cómo buscar información en internet internet es una fuente inagotable de posibilidades además de conocer gente y hablar con alguien que esté a miles de kilómetros de distancia podéis compartir conocer o estudiar pero principalmente podés utilizar internet para buscar información cuál es la mejor forma de hacerlo encontrar más y mejor información depende de dos aspectos fundamentales el motor de búsqueda que utilices y la manera en que lo uses el motor de búsqueda es como una enciclopedia infinita o un índice interminable con la mayoría de las páginas que existen pero entonces cuál es el que conviene hay muchos buscadores y algunos son más conocidos que otros puedes usar cualquiera de ellos pero al elegirlo es bueno que tengas en cuenta cuál es el que más se acerca a tus necesidades para aprovechar todas las ventajas que tienen siempre es mejor que organizes la búsqueda que buscas porque lo buscas donde lo buscas y cómo lo buscas para encontrar más y mejor información ten en cuenta estos consejos usa palabras clave en sitios específicos utiliza comillas busca definiciones establece períodos de tiempo o incluir formatos de archivo por ejemplo pdf luego de hallar algunos resultados y analizarlos podéis evaluar varios aspectos encontré lo que buscaba que es lo más interesante de los nuevos datos qué información es realmente nueva sirve para los objetivos cómo se relaciona con la información que ya tenía cómo se aplica a la tarea necesito más información todos estos consejos pueden ayudarte a encontrar la información que buscas en internet o Gracias por ver el video.